Bueno, ahora en los kioscos nos encontramos que cualquiera sin tener infraestructura nos está vendiendo carne, ya sea congelado o no, porque encontrás embutidos también que no lo pueden vender y es injusto, aparte de la manipulación que no está bien, es injusto porque a la carnicería nosotros les estamos exigiendo mucho y bueno, a un kiosco no se le exige nada, o sea, solamente limpieza y no están teniendo agua caliente, azulejo, que es lo mínimo para una carnicería y por eso se lleva a que un kiosco no pueda vender ni carne congelada porque ya hay manipulación, ni fresco, obvio. En carne congelada salvo lo que venga autorizado por Senasa, ¿no? Claro, bueno, eso te iba a aclarar que sí, congelado sean los productos de pati, y bueno, eso sí, pero después no porque, como te digo, estamos exigiendo en un lado y no podemos a un kiosco permitirle lo que a una carnicería le estamos exigiendo mucho para habilitarlas. Y bueno, los comerciantes, algunos te entienden porque a algunos les damos la posibilidad de hacer una infraestructura más barata, pero que puedan, aunque sea vender con un freezer congelado y ya que lo traigan cortado. Pero algunos no te entienden y bueno, yo entiendo el enojo porque todos quieren vender, pero bueno, nosotros estamos respetando lo que dice el código municipal de nuestro, de bromatología y lo que dice el código alimentario. No es que estamos haciendo algo por capricho nuestro, ¿no? A ver, si las condiciones están dentro de un chacé, un kiosco, pero están las condiciones, el azulejado, el freezer, no se corte la cadena fría y demás, no habría problema. Claro. De vender, ¿no? Este tipo de cosas. No, no, hay algunos kioscos que les hemos dicho que tengan su lugar para vender carne con, bueno, la bacha con agua caliente, agua fría, azulejos, y lo han hecho y se les permite. Normalmente no se les pone estraba, pero bueno, al que no quiera hacer nada, sí, porque como te digo, están manipulando un alimento y no se puede. Está escrito, lo tenemos que respetar y bueno, pero bueno, se entiende el enojo nuestro cuando nos reclaman porque está bien, es caro poner azulejos, bueno, los termotanques, pero a una carnicería se lo exigimos.